Chicos, agarren sus palomitas porque empezaremos el capítulo 2 de Puppy Playtime Ok, nos están presentando aquí a Mommy Long Legs Escuché un wake up aquí al lado de mí ¿Qué le pasó? ¿Pero qué le acaba de pasar al anuncio? Repito, repito, palomitas, algo de comer, una bebidita Aquí un chocomil bien rico preparado por Mommy porque vamos a empezar a darle duro Chicos, y de casualidad recuerdan que en el capítulo pasado, en el 1, nos quedamos aquí Donde llegamos a esta habitación y estaba Puppy aquí Abrimos la puerta y pues, ¿qué pasó? Se escapó Puppy Así que vamos a proseguir nuestro camino hacia lo desconocido A ver, ¿qué sigue? Ok, estamos, como ya saben, una casa, no sé, tal vez es una casa abajo de la fábrica Veníamos desde ahí, del capítulo pasado veníamos de ahí Y ahora se quitó esto y tenemos que entrar por aquí Bueno, ahora sí podemos Cuidado, cuidado que puede Puede que yo grite en este video Porque ya saben, como saben, soy muy miedosa Entonces es fácil que me espante Vamos a checar las puertas Ninguna está abierta, muy bien Está muy bien, todo, vamos tranquilito Miren, aquí está Acabo de escuchar algo Puppy, no es tiempo de jugar Puppy Puppy, Puppy Porque el muñeco tiene sangre Los muñecos no tienen sangre, tienen plástico y peluches y así Keep going Dijo, sigue avanzando Ay, Dios mío, ok, chicos No, 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 no Yo les voy a andar traduciendo lo que dicen Porque pues, no sé si alguno de ustedes sepan inglés Ojalá y sí Pero pues esto está en inglés Así que, pues ya saben, ¿no? Ya saben, ya saben Pero sí, la muñeca diabólica dijo Keep going ¿Qué eso significa? Pues sigue avanzando, ¿no? Y no podemos pasar por allá Pero... Vamos a darle duro Una, dos y... ¡Suelta! Perfecto, ¿ya ven? Ah, miren, así corro, perfecto Hay una escalera por aquí Oh, la escalerita Oh Eh... ¡Hoggy! Oh, ¡Hoggy! Bueno, me alegra saber que solamente eres un cartón Un cartón con un botoncito que dice ¡Presiona aquí! ¿Por qué le vamos a hacer caso? ¿Quién sabe? Pero vamos a hacerle caso Ok Eh... Se ríe como Goofy Vamos a darle otra vez ¿Alguien necesita un abrazo? Yo no, Hoggy Thank you Te voy a dar un rico apretón Prometo no morderte No te creo Vamos a agarrar estos barriles O bueno, bajar barril No sé Pero vamos a agarrarlos Y vamos a Pues entrar a esa puerta A ver qué nos Qué nos ofrece esa puerta ¿Vale? Ah, por favor No vean esto Vengan a Vengan a jugar conmigo Por favor Si estuvieran aquí al lado de mí Así no tendría miedo Sé que están ahorita conmigo Viendo tú y yo Y Sabu Mafu Pero aún así me da miedo Ok, tenemos una llave Ok Aquí podemos ver nuestro inventario Y solo tenemos esa llave Así que vamos a proseguir No, ya queriendo regresarme Para columpiarme Y fácil puedo subir por acá Pero bueno A ver Vamos a ver Hacia dónde más Tenemos que ir Manita roja Manita azul Manita roja Manita azul Elliot Ludwig Eh, no sé si ese es el Como que el que creó la empresa O algo así Buenas tardes Buenas tardes ¿Y eso? ¿Qué es eso? Buenas ¡Ay! Mijo, me espantas Me espantas Ok Este Hay un ¿Qué es esto? ¡Uh! Daisy Agarramos a Daisy No sé quién Eh, hello Tenemos un Una cosa de estas aquí Vamos a ver Qué nos dice este cartucho Este video ¡Ay, qué bonito! Ah, sí Están hablando de Elliot Ludwig El que fue Pues creo que el creador De la fábrica Y eso Trabajando muy duro Y haciendo Los experimentos ¡Woo! Y haciendo los De juguetes diabólicos Que hablan Y brincan Y saltan Y este No gracias Elliot No gracias Eh, tenemos que Abrir esto ¡Uh! Ok, vamos a abrir esto Este Ay, miren ¿Puedo agarrar esto? Estos juguetitos Ah, miren Ah, no Pensé que se lo podía agarrar Bueno, guardarlo en el inventario Como Daisy, ¿no? Ok, vamos a seguir por acá Vamos a cerrar los ojitos Un poquito Porque pues ya saben, ¿no? Ay, ay Ya saben Ya saben Lo que pasa Por favor Dice No intentaba asustarte Perdón Solo estoy intentando Regresar la energía Ah, ok Entonces ¿Quieres Que yo te ayude? ¿Quieres que yo te ayude, Poppy? A regresar la energía Pero, Poppy ¿Cómo es posible Que puedes hablar? Poppy Deja de verme Mira, me sigue con la mirada Ok, ¿Quieres que te ayude A regresar Eh... La luz? Ok, vamos a tener que hacer Lo mismo Que en el En el primer capítulo Acuérdense Que lo hicimos Creo que dos veces Y acá Acá está el siguiente Conector A ver Ah, gracias Gracias, Poppy Gracias por aplaudirme Quería agradecerte Por liberarme Estuve ahí Atrapada Por mucho tiempo Gracias Quisiera Devolverte el favor Hay una Estación de tren Necesita un código Y yo lo tengo Vamos a salir de aquí Ok, pero ¿Cómo Vamos a salir? Tan rápido Como subes aquí Poppy Dudo Yo poder Subir ahí Eh, no Que po... Ah, espera ¿Dónde? Allá Ah, no Ah, pensé que tenía que Mientras sea una muñeca Como, a ver Pero tú eres una muñeca Siempre te vas a quedar Como una muñeca ¿Sí o no? Ahí voy Ahí voy Ahí voy Una Dos Y Ah Me caí Aguántame, Poppy Aguántame, Poppy Que yo Aprendo lento Pero, pero Seguro, eh No te preocupes Ok, perfecto Ok Bueno, al parecer No lo sé Poppy Poppy se ve agradable Poppy se ve agradable Este Pero tengo miedo Que de repente Me haga Boom ¿Sabes, no? ¡Cálmate! Te veo Podría seguirte Por las ventilas Por aquí Ah Pero ¿Por dónde, mija? Pero ¿Por dónde? Se fue para allá Pero yo no Quepo en las ventilas Oh Ahora sí podemos Podemos abrir esto Con las manitas Acuérdense Pues ya tenemos La manita roja Y la manita azul Ok, 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 ok Open the doors Ok, esto sí se ve Horrible Esto sí se ve horrible Pero tenemos que Columpiarnos Otra vez Así que Vamos a hacerlo A ver ¿Cómo es? Corro, corro, corro Brinco Y Me ¡Oh! ¡Hala! Casi me caigo Vamos a checar aquí De casualidad No, no hay nada Perfecto ¿Qué es esa ventila roja? A ver Espera que Poppy Está por aquí Está por acá No sé ¡Popi! ¡Popi! ¿Te puedo agarrar, Poppy? Te llevo conmigo Voy a necesitar que Ok, ok No se está Se le acaba de chupar el diablo Mamá Me estaba diciendo Que, 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 que Íbamos a necesitar Que confiáramos en ella Y de repente ¡Pum! Eh, lo siento Por, por no ¡Ah! Ah, ok, ok Al parecer sí Al parecer sí Tendríamos que venir por acá ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Es como una, un túnel? ¡Ah! ¡Ah! Era, es una resbaladilla Mira Estamos en la resbaladilla De Elliot Ludwig El, el creador De la fábrica ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? La Game Station Ok, la estación de, de, de juegos Por así decirlo ¡Oh! Ok, miren, miren Esto es, es para regresar la luz Esto, como ya saben Es para regresar la luz Ahm, ok Ahm Podemos ver que si tocamos Con nuestra mano Electrificada Que, que, que trae luz Que trae poder La energía Fum, fum Como que se abre Esta una puertita Y nos corta la mano Así que al parecer Debemos encontrar Una manera de evitar Y evadir Esa Pues esa rejita Para que nuestra mano No nos No nos, no nos corte Y podamos regresar la luz Este Pero Ajá, vamos Ok, ok Vamos, eh Vamos Vamos Dora, 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 dora La exploradora Dora Ok Perfecto, perfecto Y de aquí Ajá ¿Y cuál es la segunda? Ah, pues está allá Está allá, está allá Vale, vale, vale Y regresamos la luz ¿Qué sigue? Madre Madre ¿Qué sigue? Game Station Pero Oh Por favor Deja de estar sacándome Sustos Te voy Te voy a dar Te voy a dar Un Un golpecito Un zape Sentí como Como si caminara Medio Medio rarito Medio raro Ha sido demasiado tiempo ¿No es fascinante esto, Poppy? Muy emocionante, Mommy Mami No No Ella no me iba a dar El código del tren Para escapar ¿Cómo es eso divertido? En vez de eso ¿Por qué no hacemos un juego? La estación de juegos Sigue trabajando Sería justo como los viejos tiempos Y si ganas los juegos Te daré el código del tren Mami Ama esa idea Te vas a divertir mucho De a Musical Memory Ok Tenemos que ir a Musical Memories No No, no, no No, 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 no Me dijo que obedeciera las reglas Si no Me iba a A comer Los órganos ¿Tienes hambre? Te recomiendo ir a un restaurante Que está cerca de mi casa Está muy rico ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi mano! ¡Oye! ¡Ladrona! ¡Regresame mi mano! ¿Pero qué le pasa? Necesito más potencia No voy a poder hacer las cosas con una mano Welcome to ¿Dónde? Game Station Game Station Ok Entonces A Memoria Musical Es a donde tenemos que ir Eh Donde nos dijo Mommy Long Legs Presiona aquí No quiero Pero bueno Tenemos que ir Necesitas un arreglito Pero bueno Vamos Vamos a seguir Vamos a seguir En tonche Vamos a seguir En tonche A ver ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? Vamos a caminar para acá Vámonos 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 Estamos en la Uh Hay muchos juegos Hay muchos juegos aquí ¿Hola? ¿Hola? Hola niños Bienvenidos A la estación de juegos Soy Estela Hola Estela Estela Uh Hay muchos juegos para jugar Ok Estela Manita verde No 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 quiero seguir a Mommy Long Legs Por las escaleras No quiero No quiero Gracias Estela Gracias por Por invita Hello Gracias por invitarme Estela Pero no Ya sé Ya sé que lo tengo que hacer Musical Memory Aquí vamos hacia Musical Memory Ok Let's party Hay que hacer fiestuki Hola Mommy Long Legs Ok 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 Tenemos que pasar por acá Como por No No me gustaría trabajar No me gustaría trabajar en este En este En este lugar La verdad Necesita mucha reparación Necesita mucha reparación Creo que esto va a regresar la luz A ver Ah Molding room Cuarto de De moldeo Creo que es de moldeo Oh Aquí Vamos a hacer nuestra mano Vean Ahí están Las Las Los moldes Ok a ver Oh Chicos Vamos a hacer nuestra mano Ah miren Hay un Hay un cassette Uh Lo vemos ahorita Donde está Donde está el La cosita para ver Es acá Ah es acá A ver a ver Vamos a ver que dice Green hand La mano verde Ah ok Ok entonces si nos están como que mostrando Del como hacer la mano La mano verde Muchísimas gracias Está hablando como que de una Tipo de electricidad De la mano Ah Ok Ok bueno Bueno eh No necesito instrucciones Vamos a hacer lo que nosotros podemos Ok va el siguiente Ah Oye Funciona Funciona por favor eh Ah Ya ven Que poderosa tenemos La manita azul Somos muy poderosos Ahora si Ahora si Ahora si Va bien A donde va Creo que va a venir para acá Ah si miren 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 La mano La mano Ya sacaron Aquí va a venir nuestra manita Aquí va a venir Nuestra Manicha Yo trabajo aquí No me pagan lo suficiente A ver Ok ok Vamos al siguiente El siguiente botón Y pícale 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 Ahí está Eh No hay pintura en la máquina Ah Creo que van a querer que vaya para allá No quiero La verdad Pero Pues tenemos que Así que vamos 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 a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Por favor Por favor Denme paciencia Amor Comprensión y ternura Eso es todo lo que pido Ah Ahí viene Ahí viene la pintura Ahí viene la pintura Ven 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 pinturita Ven A ver Listo Ya la tenemos Ahora que Lo tenemos que poner aquí Ah Si Ahí 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 Ah Perfecto Ya Listo Ahora bajamos Bajamos Con cuidado Ahora sí Vamos a pintar nuestra manita Color verde Vale Es que amable es Me gusta el verde A ver Uy Miren Ahí va pintando todas las manitas Ok Y el siguiente paso Eh Dámela Dame mi manita Por favor Yo la necesito La necesito La necesito Chicos Ya no estamos Sin manita Ya tenemos la manita verde Ok Y ahora Al parecer Quiero creer Ajá Eso es lo que nos contaba De la electricidad Que duraba 10 minutos Decía Después de 10 Perdón 10 segundos Después de 10 segundos Ya sé Ah Ah Uy Chicos ¿Se dieron cuenta Cómo me agaché Para poder pasar? Ay Dios mío Andy Ay Dios mío Eh Bueno Gracias Gracias por tu comprensión Gracias por darme La manita Chicos Me da miedo Chicos Me da miedo Ok Vamos a seguir Hola Buena tarde Press here Presiona aquí Sé ¿Cuándo es tu cumpleaños? Junio 28 Eh Te equivocas Te equivocas Mi cumpleaños Es el 31 de mayo Oh Chicos Aquí va a pasar algo Aquí Sí o sí Va a pasar algo Tiene que Ok Hello A ver ¿De qué se trata esto? Play time ¿De qué se trata el...? Bienvenidos a música De memoria ¿Cómo era? Memoria musical Perdón Lo que tenemos que hacer Ok Una secuencia de colores Van a aparecer aquí Y tenemos que repetir Esa secuencia De hecho creo que en algún momento Ustedes han jugado Algún juego parecido Porque yo igual En algún momento Lo he jugado Creo que son como muy comunes Donde te ponen los colores Y tú tienes que adivinar Cuál es la secuencia En que van los colores Oh no Dice Chicos Dice Que si apretamos Correctamente Bonzo 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 Se va a quedar Arriba O sea Va como que Irse arriba Pero si lo apretamos Mal Bonzo Va a bajar Más rápido No es grandioso No es grandioso No Bonzo no había visto El lugar Trabajando en años Y que así se quede Que así se quede Ha sido muy No, no, no No quiero que Bonzo Este feliz No quiero que Bonzo Este feliz La hora de cena Dice Esa es la La hora de cena O sea Tú me estarás viendo No quiero que tú me veas Muchísimas Oh Está bajando Verde 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 Green Green Red Ok Green Green Red Yellow Red Oh 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 Tu cara Bonzo Green ¿Otro? Verde Green Green Yellow Green Yellow Green Yellow Red Ay No se equivoquen Conmigo chicos Green Yellow Red Green Yellow Red Yellow Green Yellow Red Blue Green Yellow Red Yellow Blue Violet Ah A ver Green Yellow Red Yellow Blue ¿Dónde estás? Violet Blue 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 White Blue White Blue White Yellow Blue White Yellow Blue Blue White Yellow Blue 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 White Yellow Blue Orange Orange, orange Blue, yellow Blue, white, yellow Blue, orange, white Blue, 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 blue Focus Blue, jay J Blue, jay Heart Blue, jay Heart, pie Pie, okay Blue, jay Heart, pie Pie Blue, jay Heart, pie 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 Bonzo ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Ah! ¡Se rompió! ¡Eso no es divertido! ¡Es divertido para mí! ¡Estamos haciendo un trabajo increíble! ¡Ah! ¡Por hacer un trabajo increíble! ¡Me! ¡Uy! ¡Esta mano! ¡Me dio la mitad del código que necesitamos para irnos! ¡Eres muy amable, eh! ¡Mami! ¡Esperaba que el juego siguiera trabajando! ¡Está bien! ¡Mami sabe otras maneras de jugar contigo! ¡No! ¡Mami! ¡Oh! Ok ¡Mami al menos nos dio mitad del código! O bueno, alguna parte del código que necesitamos para escapar ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Ya no sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo, chicos! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡No! ¿Cómo es gracioso lo desconocido? ¿Cómo le da... Le tienen miedo a las personas, ¿no? ¡Ok! ¡Oh! Ok, ok, ok Ya estamos como que en la parte, no sé Pues una warehouse donde tienen juguetes y así ¿O es una tienda? No lo sé, la verdad Vamos a presionar aquí ¡Ay, ay! ¡¿Qué pasa?! ¡Me espantaste! ¡Ah, su máquina! Chicos, mi hermano acaba de entrar a mi cuarto Y me espanto Ok, ok A ver, supongo yo Bueno, ya ni siquiera podemos escuchar el chiste del dino Que nos dijo ¿Quieres escuchar un chiste dinosaurio? Y ya no lo podemos escuchar Porque pues mi hermana entró y me dio un susto ¿Sabes qué? No voy a ir con ese... No voy a acercarme a... Creo que tengo que ir para allá Ok No pasar Pero yo sí quiero pasar Yo sí quiero pasar ¿Y aquí qué? ¿No podemos entrar por acá? Ok ¡Uh! Bueno ¡Oh! Weight Capacity Reach Ah, ok La capacidad del... Del, del, del... De la esta De lo que aguanta Del peso Ya pasó Se pasó, pero... ¡Ah! La manita verde es para la electricidad Ok ¿Qué es eso de ahí arriba? ¡Ah! La agarra ¡Vean! Tenemos que agarrar esto Pero... Pero ¿Cómo? ¡Ah! No, pues no necesitamos electricidad Nada más así ¡Oh! ¡Miren qué divertido! ¡Ah! Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ay, ay Me aturí Me aturí Me aturí Ok Ya entendí chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Eh, 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 eh Vamos a pasearlo Por adiós Vamos a pasear por aquí Por acá Tranquilito De pasito Ok Vamos Vamos para acá Ok Para acá Para acá Para acá Y ahora para acá Venga chi Venga chi para acá Venga chi para acá Y ahora lo ponemos aquí Y ahora para encenderlo Nos electrificamos la mano Y Lo prendemos De ahí lo jalamos Para quitarlo de ahí Y ahí nosotros podemos pasar ¡Ah! ¿Ya ven? Ahora sí Gracias por cederme tu lugar, eh No se pueden ir de aquí, eh No se pueden ir Bueno, por allá no creo Que podemos pasar Así que vamos Ya No, ya no quiero Ya no quiero Chicos, no quiero pasar A ver Sin ver, sin ver, sin ver Sin ver Sin ver Ver poquito, ver poquito Ver poquito, ver poquito Ok, 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 ok Para agarrar la electricidad Vale, vale, vale Acá ¡Ah! Ah, ok, ok, ok Lo soltamos Es que ¿cómo lo agarramos? ¡Ah! Ah, 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 ah Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Ah, súbete Ok Ahora sí Ah, vale, vale Ya nos abrieron Ya nos abrieron la puerta Entonces al parecer Tenemos que Caminar por acá No quiero Ya no quiero Sigue, sigue Por favor ¿Qué más vamos a poder Encontrar aquí? ¡Ah! Ah, chicos No puedo No puedo No puedo Mi corazoncito No me lo permite Simplemente mi corazoncito No me lo permite Ok, quitamos Esta ¡Oh! No creo, eh No, lo dudo Dudo Entrar Ok Bueno Vamos, vamos para acá Ah, ¿qué es esto? ¡Ah! Miren Nosotros Ah, ¿se acuerdan? Aquí entramos por Musical Memory Y entramos hacia acá Para hacer la manita verde Pero pues obviamente Como ya no podemos pasar Porque ya nos hicieron Talarañas, ¿verdad? La Mommy Longlegs Empezó a poner sus telarañas ¿Qué más? Ay, mira Ahí hay un bonzo Hay muchas telarañas Hay muchas telarañas Pero muchas, muchas Miren Ahora sí Podríamos usar La manita verde Para Ah, miren Bueno A ver, a ver, a ver Tenemos que bajar el otro Hola, Estela Mommy está muy Muy proud of you Wacko Wacki No manches Tenemos que jugar Wacko Wacki No quiero Por favor Ah, sí, mira Vean Musical Memory Ya está cerrado Chicos Lo vamos a dejar hasta acá Le mando un saludo gigante A Salladeira Y nos vemos hasta la próxima Chau, chau 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 ¡Gracias!